Con esto que ocurrió con Ananías Casavilca. A Ananías Casavilca los pobladores de Parcona lo encontraron tirado en el río. Y esto ocurrió en plena cuarentena, el 10 de abril. Pero ocurre que ya desde hacía 24 horas su familia lo buscaba desesperadamente porque el anciano había salido la mañana del día anterior a comprar pan y no volvió más a su casa. Entonces, ignorando la desesperación de sus familiares, la fiscal que llegó para hacer el levantamiento del cuerpo, al no encontrar el DNI que lo identificara, dispuso que sea embolsado como un NN, además sospechoso de COVID. Bueno, hay que decir que lo que nos revela especialmente aquí en Día D es cuando recibimos denuncias de autoridades que, actuando medrosamente, actuando negligentemente, podrían permitir impunidad. Y es que ocurre que en el caso de Ananías Casavilca llega su hijo, Wilder, identifica a su padre, demuestra con documentos que no es portador de COVID y el médico que lo recibe y atiende esta información llama a la fiscal y le dice han identificado al padre, no tiene COVID, señora, escuche esta versión. Y la fiscal dijo, Nones, se queda, se queda como NN y me lo entierran. Y lo enterraron, y lo enterraron. Entonces, Wilder ha buscado ayuda legal. Ha buscado ayuda legal porque cuando vio el cuerpo de su padre, además detectó signos de que habría sido golpeado. Pero no solamente eso. Wilder tiene imágenes que van a ver esta noche en el reportaje de Richard Apolo, imágenes en las que se ve los últimos momentos con vida del anciano. Cuando es detenido por una camioneta que se lo lleva, que se lo lleva precisamente por no portar documentos, que coincide con las versiones que le dieron sus vecinos. A tu papá lo detuvieron, los policías, porque no tenía documentos y se lo llevaron a una camioneta. Ahí están las imágenes. Pero luego esta misma caravana que deja a Ananías en la calle, lo deja, luego regresa por el mismo camino por donde se ve el anciano. La caravana luego se ve retirarse, pero nunca más se supo de Ananías, Casavirca. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Richard Apolo tiene el reportaje. ¿Cuánto lo cuentes, tío? Tío, cuánto lo cuentes. Es la mañana del viernes 10 de abril de este año en el río Achirana, en Ica. Varios pobladores de la zona han ingresado a aquel río buscando, a como dé lugar, rescatar el cuerpo de un hombre que flota en las aguas. Esas, esas que corren sin cesar, cuando de pronto, el cuerpo aparece en el cielo. El cuerpo del hombre, que acaban de salvar de las aguas del río y que ahora jalan hacia la orilla. No es otro que Ananías Casavirca de 63 años de edad. Quien un día antes, es decir, el jueves 9 de abril, en plena Semana Santa e inmovilización por la cuarentena, salió a comprar pan para nunca más volver, al menos volver con vida. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? ¡No! 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 Las investigaciones parecen desmentir las primeras informaciones policiales que negaban haber intervenido en algún momento del jueves 9 de abril al anciano albañil. Sin embargo, las cámaras de seguridad del municipio de Parcona mostrarían una cosa totalmente distinta y que abre infinitas interrogantes en torno a qué habría pasado y, sobre todo, cómo Ananías Casavirca terminó muerto y su cuerpo flotando en un río. Se han negado la policía, no me han dicho la verdad, se han negado. Al tener el último contacto el señor Ananías con miembro de las fuerzas policiales, que se trata de una presunta tortura. Con los brazos en alto y al ritmo de la música, Ananías Casavirca festeja el 14 de abril del año pasado, su cumpleaños. Aquel día, Ananías, en compañía de su esposa e hijos, estaba feliz de festejar con un torta en la cara sus 63 años de vida. Una vida que casi un año después se apagó. La mañana del jueves de abril de este año, alrededor de las ocho y media de la mañana, Ananías Casavirca, a pesar de la orden de inmovilización por cuarentena, salió de su casa rumbo a la panadería del barrio, en Parcona, Ica. Y él dice, me voy a comprar pan, voy y vengo nomás. Yo dije, pues bueno, ya vendrá, ¿no? Hasta los 15, 10 minutos. De ahí ya cuando pasó más o menos 20, media hora, ya no regresaba. Cuenta Wilmer, uno de los hijos de Ananías, que la panadería en cuestión, la cual estaba ubicada a tres cuadras de su casa, atendía a pesar de la orden de inmovilización, a través de una pequeña rejita. Los minutos pasaron y su padre no volvía a casa. Lo primero que pensaron en ese momento, dice Wilmer, era que algún patrullero había detenido a su padre. Mi hermana, salió, salió la vuelta por acá a la esquina y no había nadie. Ya, no había nadie, entonces ella se regresa, entonces no, no, qué pasa, no, no viene. Entonces ya nosotros, este, ya pues, ¿qué ha pasado? Entonces la policía capaz se lo habrá llevado, pero en ese momento como nadie de gente viene a la calle, no se, no se podía preguntar, venga a nadie. Dos horas después, un familiar llamaría para decirles que unas vecinas del barrio habían visto cómo la policía había detenido a Ananías por infligir la inmovilización. Con esa información y sin poder ellos moverse de sus casas, pensaron que en unas horas tras tomarle los datos a su padre, los policías lo soltarían. Sin embargo, las horas pasaron y de Ananías ninguna noticia. Inmediatamente entonces, empezaron a llamar a todas las dependencias policiales, tratando de saber a dónde se habían llevado al hombre de 63 años. Llegó la una y no, 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 no regresaba. Entonces ya comenzamos a llamar por celular a la comisaría de Parcona y no nos daban información. Comenzamos a llamar a la comisaría de ICA, tampoco nos daban información y decían que no, acá no, no está. Y no, no, no ha llegado y otros acá en la comisaría de ICA dijo que no, que ellos no, no, no daban la información. Al día siguiente, Wilmer salió en busca de su padre, con la decisión de ir personalmente a las dependencias. Pero la orden de inmovilización y los piquetes policiales, dice, frustraron sus planes. Las malas noticias llegarían a las 2 de la tarde y de una forma brutal. A través de las redes sociales en ICA circulaban ya imágenes que daban cuenta del hallazgo de un cadáver flotando en las aguas del río. Dos y veinte, así, dos y media de la tarde, que mi sobrino está en las redes sociales y había visto una noticia que habían colgado que habían encontrado a un señor muerto en La Chirana, de Pachacute. Y me dice, creo que es mi papá, me dice mi sobrino, ¿qué? Y yo voy a ver en las redes sociales y yo lo conocí, era mi papá. Sin embargo, lo peor para la familia de Ananías Casavilca estaba por llegar. Estas imágenes corresponden al cementerio de Saraje en ICA aquel 10 de abril de este año. Estos hombres cargan el cuerpo de Ananías, al cual trasladan a una zona destinada entonces para personas sospechosas de haber fallecido a consecuencia del COVID. Tras ubicar un lugar, sepultan al albañil de 63 años. Ananías había sido trasladado al cementerio por orden de la fiscal luego que su cuerpo fuese encontrado en el río. Sin documentos, sin ninguna prueba médica y sin, dicen, la fiscal acercarse al cuerpo hallado para verificar posibles heridas, ésta determinó que el anciano había muerto al parecer por COVID. De nada valió que Wilmer identificar el cuerpo de su padre como tampoco valió que explicara al médico de la direza presente en el río que su progenitor no tenía COVID. Él me dijo que no era COVID entonces, que no era sospechoso COVID, entonces él se llamó a la fiscal. Él mismo llamó a la fiscal, le dijo que los familiares habían llegado y que el señor no tiene COVID porque el señor ayer, el día de ayer, ha sido detenido por la policía. El doctor también puso, quiso discutir con la fiscal, discutió, le dijo, ¿qué le digo a los familiares, señora? El fiscal le dijo, ¿qué le digo? O sea, así siguió, no, no, no regresó, no regresó, fue así. Ya en la noche de aquel 10 de abril, la policía acudió hasta el barrio de Ananías, Casa Vilca, pues su familia y sus vecinos protestaban indignados en la calle, no sólo por el hecho que el anciano albañil lo hayan sepultado como sospechoso de COVID, sino además querían saber cómo éste había terminado muerto y su cuerpo flotando en el río, más aún cuando decían que el cadáver del hombre de 63 años presentaba siglos de haber sido golpeado antes de ser, aparentemente, arrojado al río. Para que esa policía nos explique de cómo el señor lo detienen acá y su jurisdicción es parcona y va a aparecer allá en Pachacute en una sequía muerto y todo golpeado. Eso queremos que nos explique. Y aparte que la fiscal, para afirmar que el señor tiene COVID, le debieron hacer la prueba del COVID. Y queremos que nos muestre ese resultado, que sea positivo para poderlo quedar tranquilo. Estamos en un contexto difícil y lo que correspondía ahí a la fiscal era regresar y ordenar la investigación. Ella es la representante del Ministerio Público, la que conduce la investigación. En ese momento, al advertirse que no era sospechoso de COVID, se debió practicar la necropsia de ley. Se debieron recoger elementos, se debió acordonar la zona. Se necesitaba el análisis de un perito médico que determinara las posibles causas de la muerte. Testigos afirmaban haber visto a Ananías primero en la panadería, luego correr a la casa de un familiar tratando de evitar ser detenido por la policía. Finalmente, decían, haberlo visto como era intervenido y llevado por infringir la inmovilización. Lo raro era que la Policía Nacional en Ica, antes, durante y sobre todo después de ser hallado, el cuerpo del anciano en el río, afirmaba que jamás había sido intervenido por ningún efectivo policial. El jefe del comando policial de la región Ica, general Jorge Cáñez Medina, señala que Ananías Casavilca no ha sido intervenido por la Policía Nacional, puesto que del informe que emite la comisaría de Parcona no hay un registro con sus datos y, por tanto, él no fue intervenido. Sin embargo, estos videos parecen contradecir lo dicho por la policía. Son imágenes de cámaras de seguridad del municipio de Parcona, en Ica, y corresponden a la mañana del 9 de abril. La imagen capta a tres patrulleros y una camioneta de serenazgo deteniéndose en la avenida Grau. De la tolva es bajado un hombre que parece asustado y trastabillando se aleja de la camioneta. Aquel hombre no es otro, escuche bien, que Ananías Casavilca, quien camina hacia la calle Juan Pablo Fernandini. Luego la caravana parece seguir su recorrido. Sin embargo, tres minutos después, las cámaras de seguridad vuelven a captar a la caravana, dando la vuelta con intención de tomar nuevamente la avenida Grau. Aquí es cuando se produce un movimiento extraño. Una de las camionetas de serenazgo sigue de largo, mientras este patrullero se sobrepara, justo en la calle donde minutos antes dejaron a Ananías, para luego ingresar a ella. Un dato. La distancia entre donde fue intervenido Casavilca y el lugar donde fue bajado, dice su familia, es entre tres y cuatro kilómetros. Pero volvamos a las cámaras. Luego que la caravana de camionetas ingresó por la calle Fernandini, el video de vigilancia los vuelve a captar casi diez minutos después, tomando nuevamente la avenida Grau, con dirección a la comisaría de Parcona. Eso sí, nunca más ninguna cámara vuelve a captar a Ananías, quien finalmente fue encontrado flotando en el río y con signos al parecer de haber sido golpeado. Yo creo que ellos han regresado a buscarlo, o se les pasó la mano, porque al bajar él baja desorientado, o lo han agarrado, o lo han golpeado, hasta como dice, lo han matado y lo han aventado arriba. Esto que ha pasado con el señor Ananías siembra un precedente de una intervención absolutamente irracional que nosotros hasta ahora, hasta el día de hoy, no encontramos una explicación. Ojo, la investigación realizada por la de Pinkley sobre el caso, ha pasado actualmente a manos de la misma fiscal que ha encontrado el cuerpo de Casavilca en el río. Ordenó sin prueba alguna, sepultarlo como sospechoso de COVID. Es la misma fiscal. Por ello, nosotros lo que estamos pidiendo es que esta carpeta sea derivada a un fiscal que haga una investigación transparente y que no haya ningún tipo de conflicto. Necesito yo saber la realidad que es lo que ha pasado con mi esposo. Es lo mínimo que merece la familia de Ananías Casavilca. Saber quiénes pudieron o no tener algo que ver en su muerte. ¡Gracias!